Música Bueno, fue una nueva experiencia porque remé en embarcaciones que no suelo remar pero fue una experiencia muy grata, muy confortante, rica y un ambiente exquisito además se puede remar con muchas personas más de las que estoy acostumbrada a remar y eso hace más enriquecedora la experiencia, pudimos conectarnos, pudimos reírnos, sentir adrenalina en el bote dragón y eso fue muy muy rico, además que la instancia en sí tenía un sentido mucho más especial por las remadoras rosa y es genial poder participar de esto y ayudarlas a crecer y a que ellas se sientan protagonistas de un evento así para que puedan salir adelante y seguir juntando más gente que sobreviva a este cáncer. El escenario maravilloso, impagable, impensado, soñado, lo más lindo que puede haber para mí este lugar es encantador Bueno, ha sido un proceso largo y como yo digo, de mucha perseverancia cuando tú eres perseverante y le machacas, le machacas, se consiguen estos resultados no teníamos a nadie, estaba solita pidiendo ayuda, vengan a remar conmigo porque yo sé que les va a ser bien y de a poquito, año tras año, se fueron formando los equipos, han ido creciendo en las ciudades y queremos pintar todo de rosa para que todas las sobrevivientes de cáncer de mama tengan la posibilidad de rehabilitarse a través de este deporte rehabilitarse físicamente y también emocionalmente porque los médicos curan el cáncer pero el bote de dragón cura el alma Me parece una tremenda distancia para nosotras por lo menos la remadora rosa que podamos mostrar lo que hacemos dar a conocer nuestro deporte porque es esencial para nosotros nos ha devuelto la fuerza, la confianza y las ganas de vivir así que agradecidas por la oportunidad de venir para acá creo que para nosotras esto es más que solo hacer deporte juntas porque nos ha devuelto la posibilidad de conectar con personas que han vivido lo mismo y gracias a eso también hemos escuchado otras historias hemos podido compartir las nuestras porque de repente con el cáncer nos pasa que no sabemos cómo contarle a alguien lo que estamos sintiendo porque no nos entiende pero en este grupo nos hicimos familia nos podemos escuchar, nos podemos entender de todas maneras porque vivimos lo mismo y conocemos nuestros miedos y eso nos ha servido para ser equipo de corazón ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal!